Voy a bajar lo más rápido posible, porque honestamente, esto es para valientes. Ok, viejo. No voy a mirar para abajo. El día de hoy vamos a desempeñar uno de los trabajos más peligrosos del mundo. El de un limpiador de vidrios. Cuando me enteré que iba a bajar por un edificio de 10 pisos, honestamente, mi corazón se paralizó por el miedo que le tengo a las alturas. No sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo al momento de estar colgado. Cuando estuve en la terraza, en el último piso del edificio, me asomé hacia abajo y era una altura impresionante, chicos. Mis piernas se paralizaron, mi espalda se puso fría y dije, no quiero hacer este video. No lo quiero hacer. Esto que tengo en mis manos es de lo que depende nuestra vida. Y de esto. Nunca se te olvide de la anticaída, que es el que tú traes a un lado. En dado caso, que es muy raro, de que esto llegara a fallar, lo que te va a salvar la vida va a ser esto. Esto se llama Sean. Sean. Mientras me estaban explicando cómo usar el equipo de seguridad, el arnés y todo eso, honestamente, me entraba por un oído, me salía por el otro. Mi mente estaba totalmente en las alturas y el pensar que si fallaba ese mecanismo, era mi fin. Antes de subirte a la escalera y de asomarte a la orilla, siempre hay que poner tu anticaída. Y esto siempre lo vas a llevar contigo. Te monta para allá. Va. Estamos montando, viejo, aguanta. Al momento de dar el primer paso hacia el vacío, mi pierna izquierda no me quería responder al dar el salto. No podía lograr hacerlo hasta que una persona tuvo que acercarse, darme la mano y así bajarme. Al momento de estar colgado, chicos, honestamente, vi toda mi vida pasar. No sabía qué hacer, no podía soltarme del barandal, no podía soltarme del vidrio para poder empezar a bajar para limpiar los vidrios. Ok, viejo, no voy a mirar para abajo. Sí, sí, sí. Lo puedes ir viendo, exactamente. Eso, viejón. Ok, ¿qué es lo más difícil de limpiar un cristal, viejo? Cuando está manchado de pintura o de mezcla, que le cae. ¿Cómo cuánto te demoras en limpiar todo un edificio, viejo? Lo máximo que me he tardado son como unas cuatro semanas limpiando un edificio. ¿Cuatro semanas? Sí. ¿Cuántas horas al día? Ocho horas, trabajando ocho horas. ¿Ocho horas al día? Sí. ¿Cuatro semanas? Sí. Estábamos como por el séptimo piso y me quedé totalmente paralizado. Le dije, ya no puedo, ya no puedo bajar. Y el experto que venía conmigo tuvo que engancharse a mí para así bajar juntos y yo estar un poco más tranquilo, pero aún así no dejaba de sentir tanto miedo. ¿Y así vienes conmigo? Va. Ahora. Ahora, pues vienes haciendo lo que yo. Seguíamos bajando, seguíamos bajando. Yo sentía el mismo miedo hasta que pudimos llegar a un descanso que había en el edificio. En ese momento yo quería hallar la manera de meterme al edificio, pero no había manera, chicos. La única salida era seguir bajando. ¿Estás listo? Sí, vamos. A ver. Más, bájate tantito que yo te agarro. No va a pasar nada. ¿Cómo te sientes? Mi cabeza descansó un poco porque solamente nos faltaban tres pisos, pero la incertidumbre de la altura seguía porque todavía seguíamos colgados, todavía seguíamos bajando. ¿Estamos aquí, no? Estamos cerca ya. Aquí bajas más rápido, ¿verdad? Ya tiene peso la cuerda. ¿Te vas a bajar aquí o quieres intentarlo hasta el suelo? No, yo aquí. Por fin llegamos. No pude terminar el edificio. Llegamos a un balcón donde había más entradas para bajar hacia donde estaba el equipo. Pero mi corazón se sintió aliviado y la verdad estoy muy agradecido con la persona que me acompañó en todo momento porque él jamás se rindió conmigo. Él me siguió apoyando hasta poder terminar y pues es una experiencia que jamás olvidaré. Falta un piso nada más, pero yo ya decidí bajarme hasta aquí. Chicos, no tienen ni idea del alivio que se siente ya estar aquí. Muchas gracias viejo, muchas gracias la verdad que te admiro bastante. Qué valentía tienes, amigo, a pesar de tu tan corta edad. Imagínense aventarse todo ese edificio, chicos. Todos, todos los días, la verdad. Muchas gracias a Grupo Valkor por acompañarnos en esta locura. Y a Torre Cosmopolitan por dejarnos aventarnos de su edificio. No se olviden de compartir este video. Y coméntame aquí abajo cuál es el próximo trabajo peligroso que debería hacer. Yo soy Adrián Flores y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!